El Gobierno de Telde sigue adelante con la hoja de ruta que se ha marcado para aprobar antes de que finalice el presente año el presupuesto de ingresos y gastos para el ejercicio de 2018, el primero que elaboraría el pacto que preside Carmen Hernández desde su toma de posesión como alcaldesa en junio de 2015. Tanto Hernández como la concejala de Economía y Hacienda Celeste López insistieron este miércoles en que las cuentas para 2018, de las que ya se dispone de un borrador que cifra en 80 millones su cuantía, solo está pendiente de que se culmine el anexo referente a la plantilla de personal, un capítulo que no experimenta modificación alguna respecto al presupuesto en vigor. El pacto prevé aprobar inicialmente el presupuesto en una junta de gobierno local, tras lo que se abriría un plazo de 10 días para que los grupos políticos de la corporación presenten alegaciones. Por ahora, la oposición, en el plazo informal que se le concedió para estudiar y realizar aportaciones al documento que se le entregó con el detalle de las cuentas, no ha formulado propuestas, según precisaron fuentes del Ejecutivo Municipal. Hernández y López aclararon que la aprobación del presupuesto por el Pleno solo requiere mayoría simple, es decir, más votos a favor que en contra, y que por el momento el único grupo que ha declarado públicamente su rechazo ha sido el que conforman los dos ediles no adscritos vinculados a Podemos. Masportelda ha cuestionado aspectos del documento elaborado por Economía y Hacienda y lo ha tildado de presupuesto de la vergüenza, pero se desconoce cuál será finalmente el sentido del voto de los cuatro concejales de esta organización. El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, y el embajador de Francia en España, Yves Saint-Georges, inauguraron este miércoles el Foro Estratégico Francia-Canarias, sobre política lingüística y cooperación educativa, un encuentro cuyo objetivo es activar las relaciones económicas y culturales entre los dos territorios. En el acto de inauguración de esta cumbre franco-canaria, intervinieron también el politólogo, filósofo, sociólogo y catedrático Samir Nair, y el historiador e hispanista francés, premio Príncipe de Asturias 2014 de Ciencias Sociales, Josep Pérez. Saben que la apuesta por la educación del Gobierno de Canarias viene siendo un denominador común desde el principio de la legislatura. En este caso estamos empeñados en la enseñanza bilingüe y este foro en el que vamos a abrir una línea de colaboración en materia educativa, pero también en materia de formación entre nuestros dos países, pues yo creo que es una apuesta de futuro por la educación, por el talento y por los idiomas. Cuando él vino a Madrid para hablar de esto, yo realmente me entusiasmé porque tenemos aquí en Canarias una base fuerte entre alianzas, liceos, colegios, etcétera, pero tenemos mucho por hacer y considere que hacer un foro para ver cómo se podía, con la base de la diversidad cultural y lingüística y también con la base de buscar más empleos, más intercambios, más formación profesional, cómo se podía hacer algo juntos, en el entorno europeo y en el entorno también africano. El Ayuntamiento de Mogán ha conseguido la aprobación de un nuevo proyecto que beneficiará a aquellos vecinos del municipio que tengan reconocida la situación de dependencia. Así, el consistorio comenzará a implantar próximamente los servicios del nuevo proyecto de atención domiciliaria especializada, que se encuentra dentro de la prórroga del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y el Instituto de Atención Social y Sociosanitario del Cabildo de Gran Canaria, para la prestación de servicios a personas en situación de dependencia. A través de la prórroga del convenio, el Instituto financiará con unos 349.000 euros la prestación de servicios a personas en situación de dependencia en Mogán. Aproximadamente se destinarán 308.000 euros a la subvención de 28 plazas para mayores en situación de dependencia en el centro de día y 11 plazas para el centro ocupacional, según informó la consejala de Política Social, Tania Alonso. Los algo más de 40.000 euros restantes financiarán el proyecto de atención domiciliaria especializada, un nuevo servicio que el Ayuntamiento de Mogán comenzará a implantar próximamente y del cual podrán beneficiarse todos aquellos residentes en el municipio que sean mayores, personas con discapacidad o personas con problemas de salud mental. La consejala apuntó que este nuevo proyecto se sumará también al servicio de ayuda a domicilio, que ya se da desde el Ayuntamiento, añadiendo que la ejecución del convenio de dependencia en Mogán también tendrá como resultado nuevos empleos, ya que para ejecutar servicios y proyectos se contratará a personal cualificado. El Cabildo de Gran Canaria ha incluido en una nueva modificación de crédito de sus presupuestos anuales, una partida extraordinaria de 45.000 euros para que su ex vicepresidente segundo Juan Manuel Brito, cesado de sus cargos al ser expulsado del partido por el que obtuvo el acta, ponga en marcha un viejo proyecto sociopolítico a través de una subvención a un centro inactivo hasta la fecha. Mañana viernes el Pleno Insular debe aprobar esa modificación, que se eleva a 896.000 euros. De esos, 548.000 corresponden a créditos extraordinarios como el que será destinado a un centro de estudios ligado a la ONG Acción en Red Canarias, ahora reconvertida en la Asociación Migrando, la plataforma de activismo social desde la que el grupo liderado por Juan Manuel Brito se lanzó a la política institucional en 2015 y de la que por ello ha sido expulsada su Asociación Canaria de la Federación Estatal. Las partidas presupuestarias aprobadas la semana pasada en la Comisión de Pleno de Hacienda y Presidencia incluyen subvenciones de similares cantidades a las del grupo de Brito, a fundaciones de largo recorrido como la histórica Iri Chen contra la drogadicción y la exclusión social o culturales como la de Alfredo Kraus. El Instituto de Enseñanza Secundaria José Arencivia Gil de Telde sigue apostando por la formación de los jóvenes y mayores del municipio y para este curso académico 2017-2018 entre su oferta educativa impartirá cursos semipresenciales de bachillerato y de acceso a estudios universitarios. El instituto vuelve a contar este año con dos grupos de acceso a la universidad para mayores de 25 años, de ciencias sociales y jurídicas y ciencias de la salud, además del grupo de mayores de 45 años. Para cursar estos estudios, los interesados deben formalizar la preinscripción a través de la web de la Universidad de Las Palmas. Por otro lado, en bachillerato semipresencial ofrece las modalidades de humanidades y ciencias sociales y ciencias y tecnología. Las matrículas para estos estudios ya se encuentran abiertas y se pueden completar en el propio centro. Más Palomas fue el elegido por el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana para conmemorar el Día Mundial del Turismo 2017, dedicado esta edición al turismo sostenible. Cientos de turistas fueron partícipes de la celebración, en la que resultaron obsequiados con flores, productos de la tierra, cócteles refrescantes y efectos promocionales de Más Palomas, Costa Canaria. Los miembros de la corporación se entremezclaron con los viandantes, haciéndoles partícipes de la bondad de una zona turística, en la que acompañó un clima espectacular. La sostenibilidad de Más Palomas, Costa Canaria como destino es uno de los objetivos de este municipio durante todo el año, según señaló el alcalde Marco Aurelio Pérez, que indicó que en una celebración de esta naturaleza no es solo el Ayuntamiento el que se vuelca con el turista, sino que es el sector en general, porque son millones de turistas los que nos visitan durante todo el año y todos debemos participar en hacerles sentir bien. Funcionarios de la prisión provincial del Salto del Negro salvaron la vida de un interno que sobre las 7 menos 10 de la mañana del pasado 25 de septiembre prendió fuego al colchón de su celda y se realizó cortes en un brazo. La agrupación de los cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias ha explicado que el fuego y el humo altamente tóxico que desprendía creó nerviosismo entre el resto de la población reclusa del módulo 9. Así, en mitad de esta situación, los funcionarios del turno de noche lograron salvar la vida del interno gracias a una rápida actuación al abrir de forma totalmente manual una puerta dilatada por las altas temperaturas. Más Danza organiza el Foro Más Danza, lugar de encuentro indispensable entre programadores y directores nacionales e internacionales, que llegados de diferentes partes del mundo acudirán a Más Palomas para conocer de primera mano las creaciones de los jóvenes talentos de la danza contemporánea y ficharles para sus festivales y espacios u ofrecerles residencias artísticas alrededor del mundo. Se trata de una oportunidad única para los participantes en el festival. En 22 Más Danza competirán 34 artistas llegados de Japón, Corea del Sur, Brasil, Hungría, Israel, Reino Unido, Italia, Dinamarca, Hong Kong, Macao, Grecia y España. Además, a través de la actividad Danza en Espacios Abiertos y Recreos Culturales, Más Danza se convertirá en un espacio de promoción de la danza contemporánea española, con la presentación de las últimas creaciones de seis compañías nacionales. Desde hace años, el Festival Internacional de Danza Contemporánea de Canarias se ha convertido en un importante evento que va más allá de los tradicionales encuentros para garantizar que los coreógrafos y bailarines tengan la posibilidad de darse a conocer a los responsables de diferentes festivales. Además, acudirán una docena de miembros de A Cielo Abierto, que tiene origen en las líneas de colaboración que durante años han mantenido muchos de los festivales que ahora la componen. La Ruta 66, la mítica carretera estadounidense que conecta Chicago con Los Ángeles, atravesará la Plaza de Santa Ana de la capital Gran Canaria el próximo 31 de octubre para dar paso a un Don Juan Tenorio que irrumpirá en Vegeta con chupa de cuero tatuado y envuelto en los rugidos de las motos Harley-Davidson. Con el subtítulo Amor Motos y Rock'n'Roll, Clapso Producciones traslada al Truant desde su marco original, situado en la Sevilla de 1545, a una carretera estadounidense en las postrimerías del pasado siglo XX. Además, la puesta en escena contará con la música en directo de una banda que interpretará una decena de éxitos rockeros de estos años, desde temas de Gansal Roser a Nirvana, pasando por ACDC. Mingo Ruano en el papel de Don Juan y Naira Gómez como Doña Inés, encabezan un reparto canario lleno de rostros populares, como los de Mari Carmen Sánchez, Lili Quintana, Yanely Hernández y Víctor Formoso, entre otros. Un total de 37 imágenes del periodista senegalés Mamadou Gómez y dos vídeos del director de Altar Camasín, Pere Ortín, dan vida a la exposición fotográfica Dakar Una Mirada, que expuesta en Casa África acerca la vida cotidiana en la capital de ese país. Centrada en tres ejes principales, la exposición de la mega urbe senegalesa busca ser de nueva perspectiva sobre Dakar, con el foco puesto en lo cotidiano, la moda y la lucha tradicional. Dakar, una mirada, es el fruto de un trabajo conjunto de una década, que partió de la idea plasmada en la revista de viajes Altar Magazine bajo el título de Dakar, capital de una África diferente. Ese número mezcló imágenes de la ciudad con artículos de autores senegaleses y el trabajo que tenía como objetivo mostrar la ciudad a través de sus propios habitantes. Para Gómez es importante mostrar la construcción de la vida cotidiana mediante la imagen, ya que la fotografía no es la realidad, pero forma parte de lo real, como una manera de enseñar el día a día de Dakar y romper con los estereotipos y tópicos habituales. Además destacó la labor de Casa África de servir de hogar a los artistas africanos como enlace entre profesionales del continente con artistas de Europa y demás partes del mundo para crear relaciones y sinergias. El Ayuntamiento de Mogán y el Club Deportivo Balcebay organizan una nueva prueba del Campeonato de Canarias de Enduro, que tendrá lugar el sábado 7 de octubre y en su programa se incluyen grandes novedades para público y participantes. Codo con codo con el Ayuntamiento de Mogán, la carrera tendrá lugar en un trazado en el que ya se está trabajando y que estará ubicado frente al Instituto de Educación Secundaria Arguineguín. Tras la prueba que se celebró el pasado mes de junio en el Centro Comercial Las Terrazas, el Club Deportivo Balcebay vuelve a volcarse con el Enduro para sacar adelante una prueba en la que se darán cita algunos de los mejores pilotos de la especialidad. Entre ellos Miguel de la Rosa, que vendrá de defender solo una semana antes su posición de líder en el Campeonato de España. Para imprimir mayor dureza y espectáculo a esta nueva prueba del regional, tanto el equipo organizativo como el Ayuntamiento de Mogán van a poner todo de su parte para ofrecer a los participantes un recorrido muy completo. De cara a hacerlo más atractivo para los pilotos, pero también para el público asistente, el programa de este Enduro de Arguineguín va a incluir también la disputa desde las 6 de la tarde de una subida imposible que pondrá a prueba la técnica y la pericia de los equipos. Paco Allestarán se ha convertido este miércoles en nuevo entrenador de la Unión Deportiva Las Palmas, según anunció el club. Allestarán se sentará el próximo domingo en el Nou Camp en el partido que medirá a Las Palmas con el Barcelona, por lo que la idea inicial de que el sustituto de Manolo Márquez no se estrenara esta jornada, ha quedado descartada. El preparador vasco tiene una amplia experiencia en la banda, donde ha ejercido tanto como preparador físico de los Asuna, de la Extremadura, del Benfica y del Valencia, como técnico auxiliar del Tenerife, el Valencia y el Liverpool, y ya asumió máximas responsabilidades técnicas en el Estudiantes Tecos y en el Santos Laguna de México. Una vez se ha cerrado el plazo de inscripciones para el Campeonato de España Individual Absoluto, que tendrá lugar en los salones del céntrico Hotel Iberia de Las Palmas entre mañana viernes y el 7 de octubre, el mismo ha quedado en un total de 155 jugadores. Entre ellos, se podrá contar en la capital Gran Canaria con la mayoría de los mejores jugadores nacionales, al confirmar su presencia a un total de casi medio centenar de titulados internacionales. Entre la representación canaria destaca la participación de los maestros internacionales Alejandro Alvarado, Sabrina Vega, Alfredo Brito y los maestros FIDE Daniel Gutiérrez, José Antonio Herrera, Omar García, Augusto Mendiel y Santiago Sarmiento. El primer acto previsto antes del inicio del Campeonato de España Individual Absoluto, tendrá lugar mañana viernes a las 5 de la tarde con el acto protocolario del saque de honor, que dará paso a la disputa de las partidas de la primera ronda. A partir de ahí comenzará el espectáculo de los tableros, y que aún seguro irá concitando mayor expectación a medida que se vayan acercando las rondas decisivas, para decidir el trono nacional de la disciplina, un aliciente enorme entre todos los que ya viven la cuenta atrás de esta convocatoria. Hoy jueves predominarán los cielos poco nubosos, con temperaturas con pocos cambios y viento del nordeste. En el mar habrá nordeste fuerza 3 o 4, marejadilla con áreas de marejada, y mar de fondo del noroeste entre 1 y 2 metros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!